...que sale muy rápido y creo que fue un partido en el primer tiempo muy disputado entre los dos. Nosotros contamos ahí con una buena acción de Darío que nos hace el gol y nos vamos al descanso 1-0. Según tiempo creo que subimos manejar el tiempo del partido y nos vamos con una buena victoria. Gracias por ver el video.